El gusto, el gusto de las doce Si señor, si señor, ya estamos de vuelta aquí en el gusto de las doce Que bueno que nos acompañan, que siguen con nosotros Y tenemos una invitada muy especial Una persona a la que yo tengo la experiencia De haber dado la confianza de tener a mis hijos Ya hace un tiempecito, ellos ya tienen 20 años Y era un bebecito cuando ella estuvo encargada de ellos Vamos a recibir a la licenciada Ana Carolina Correa De Splash and Play Montessori Que ya abrió sus puertas Y la verdad que me parece un lugar precioso Aplausos fuertes chicos Hola, como estas Ana Carolina Que bueno volverte a ver después de tanto tiempo Acercate un poco al micrófono Siéntate como en tu casa Yo estoy acostumbrada a las mesas y a las sillas de los niños Entonces esto es completamente nuevo para mí Es nuevo para ti Vamos a ver Vuelve y habla ahí Ahí sí Ok, perfecto Ahí se escucha muy bien Sí, excelente Perfecto ¿Cómo estás? Háblame un poquito de este concepto Que yo sé que es escuela Pero yo veo como que también tiene deporte Me encantan las instalaciones que tienes Háblame un poquito de lo que ofrece Splash and Play Mira, nosotros inicialmente somos un centro de estimulación temprana En lo que es la etapa de la mañana Iniciamos desde los niños de tres meses Hasta los dos años A partir de los dos años Iniciamos con lo que es el programa y el sistema Montessori Yo soy maestra Montessori hace más de 20 años Y por mi experiencia Y la experiencia que he tenido ya de trabajo en escuela He visto que la fusión entre las actividades con movimiento Y el sistema Montessori Dan un fruto excelente en los niños Cuando tú dices, perdón por interrumpirte Estimulación temprana Ah, ¿qué tan temprano puede ser? Porque yo veo a madres que van a comenzar Por ejemplo, a trabajar de nuevo Tienen su bebé de tres, cuatro meses Y quizás están pensando Quizás esto es para mí Pero es muy temprano todavía esa edad Mira, lo ideal en estimulación temprana Que se empiezan a trabajar las etapas del desarrollo del niño Es a partir de los tres meses A partir de los tres meses Iniciamos con ese programa Claro, en el bebé Mensualmente Sus etapas del desarrollo van cambiando Los bebés no es igual que los infantes Los infantes le llamamos ya de un año en adelante Porque los bebés mensualmente Van obteniendo un logro Los infantes viene siendo trimestral Entonces, esas madres que necesitan Que están lactando Que no pueden dejarlo en la casa Y tienen un tema Estamos abiertos para ellas Para que puedan dejarlo con confianza Nosotros tenemos el personal capacitado Y hay un programa especial para estos niños Sí, un programa de estimulación temprana Donde se va trabajando todo lo que es La estimulación sensorial, cognitiva Con las etapas del desarrollo Acorde a la edad del bebé que entre Bien conversaba yo Perdón que te interrumpa Samantha Ayer comenzaba yo con nuestra invitada Y me dejó algo muy claro ¿Qué tú prefieres? Tener a tus hijos en un centro Que desde ya, desde sus primeros meses Se esté Esté recibiendo la estimulación temprana O déjalo con una nana en la casa Que no va a hacer nada Que no te le va a aportar nada Buen punto ese Solamente el cuidado, ¿verdad? El cuidado que le brinda La verdad es que te voy a decir algo Mira, yo soy mamá reciente también Tú sabes que yo tengo un bebé de dos años Y para mí la pandemia fue algo increíble Porque yo no sabía como educadora Que yo iba a hacer con mi hijo Yo como educadora, porque no es lo mismo Tú sabes, con tu hijo Y yo dije, espérate Vamos a darle estimulación Todos los niños necesitan estimulación Necesitan estimulación desde los tres meses Necesitan que el padre esté completamente a su desarrollo ¿Qué hace en cada etapa del desarrollo? ¿Qué un niño hace en los cuatro meses? ¿Cuál es el logro de un niño en los cinco meses? Porque de ahí depende el desarrollo futuro En la etapa preescolar Y que lo bueno, como dices De que cada bebé tiene O sea, uno Eso es un estudio que tú lo puedes buscar en internet Donde te dice Del mes uno al mes dos El niño va a hacer esto Y todos pasan como por la misma etapa Hay una aplicación Claro, entonces Lo que pasa es que Mira, eso es algo muy real que tú hablas Tú lo buscas por internet Pero si tú no tienes las herramientas apropiadas Claro Para hacerlo O una nana En el caso O alguien que no tenga Las herramientas oportunas Porque se le llama estimulación oportuna ¿Qué sucede? Nosotros como padres Lo vemos con la ternura de padres Pero no somos objetivos Entonces, por ejemplo Yo con mi bebé Buscaba un estimulador Y le decía Dime Gamal no se me voltea a los seis meses Estamos tarde ¿Qué está pasando? Y ella me decía Dale tiempo Que tú eres maestra Y lo quiere algo más rápido ¿Entiendes? Entonces, es bueno Que alguien siempre esté supervisando El crecimiento Y el desarrollo de nuestros hijos No, y que hoy en día Con la tecnología O sea, los niños Tú, el papá A veces lo que prefiere Darle una tablet O ponerle la televisión Para que el niño Este tranquilo Pero el niño entonces Necesita, como dices Esa estimulación Para desarrollar Tanto lo psicomotriz Como también el cerebro Es así Tú sabes que ahora Estamos inventando mucho Los padres Digo yo Estamos inventando mucho Los padres Pero Porque yo veo Que están Tempranito Mandando a los niños A clase de natación ¿A qué edad? Porque tres meses Un niño Yo me desespero Viendo Lo está enseñando A voltearse A ponerse boca arriba ¿Qué edad se puede inventar con eso? Hay dos distintos estilos De clase de natación Hay un tema Que es el tema De la supervivencia El tema de la supervivencia Donde los tiran Con ciertas herramientas Y ellos se voltean Con ropa Nosotros no trabajamos El tema de la herramienta Nosotros trabajamos Lo que es La estimulación Vía la natación O sea Es algo más gradual Es algo más pausado Yo he sabido Tener papás Que llegan al centro Y si veo Que es un niño Que tiene un problema Como De cierta Que se Se enferma mucho O Que es un tema Con adenoide Yo le digo Espera un poquito más Espera un poquito más Para poderlo colocar En una clase de natación Porque al final Lo que queremos Es que el niño Se suelte Que tenga un buen desarrollo Y que no le tenga miedo Que no le tenga miedo Al agua En tu casa Pueda tener la tranquilidad De que el niño Pueda nadar Y demás En Harold Díaz Si Usted menciona El sistema de educación Montessori Para mí que resido afuera No tengo el conocimiento Y quizá Venga con mis hijos Y lo quiera Colocar con ustedes ¿En qué se basa El sistema Montessori? Ok, perfecto Buena pregunta Muy bueno Muy bueno El sistema Montessori Se basa En que el niño Pueda desarrollar Todas sus habilidades De una forma libre Pero creando Independencia Y autonomía Con todo lo que está En su medio Nos dividimos En áreas de trabajo Este es el área De vida práctica Donde los niños Trabajan con todo Lo que tenga que ver Manipulan Cosas de la vida práctica Agarrar una cucharita Verter granos Verter líquidos Cosas así Que tú a veces Ve a los niños En la bañera Y están haciendo así Con los vasitos Y tú dices Muchacho Deja eso No Él está aprendiendo A desarrollar Sus deditos Sus manitas Entonces todo eso Se coloca en un área Luego tenemos El área de ciencia Y geografía Donde ellos tienen Materiales Y aprenden a colocar Y aprenden de continentes Salen de la etapa Prescolar Ya sabiendo de continentes Tenemos el área De matemáticas Tenemos el área De lenguaje Donde los niños Al final del sistema Al final del programa Salen alfabetizados Con seis años Leyendo Escribiendo En lectura cursiva Suman Restan Y escriben Excelente Excelente Ya yo se lee Exacto Tú ves Usualmente En primer grado Que los niños En los colegios tradicionales Dicen Ya se lee Aquí lo hacemos En preescolar Bueno Queremos agradecer Lamentablemente Tenemos muy poquito tiempo Aquí en radio Pero si queremos Que nos des Las redes sociales Para que la gente Pueda llegar A donde Tío O el teléfono Y las inscripciones Están abiertas Ya tenemos inscripciones Abiertas Pueden pasar Tenemos ahora mismo Precio Para todo el público Porque estamos en apertura Y lo que queremos Es que lleguen Y nos conozcan Y se puedan sentir Cómodos Nuestros números Son 829 240 4141 0241 Perdón Repite Repite 829 240 0241 La dirección Y nuestra dirección Es calle Lorenzo Despradel Número 27 En la Castellana Justo al lado De Fresco del Loro Vamos a estar aquí Cerquita Casi por aquí Son vecinos En las redes sociales Arroba Splash And Play RD Splash And Play RD Este sistema De educación Bajo el sistema Montessori Exacto Muchas gracias Por la invitación Vamos a despedir Con un fuerte aplauso A la licenciada Ana Carolina Correa De Splash And Play Gracias por todas Las informaciones Y gracias por el servicio Que le están dando A los niños Dominicanos Para que se puedan Desarrollar El gusto El gusto De las 12